Buenas tardes, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el lunes 29 de febrero de 2016. Estos son los hechos más relevantes a las 12.30 horas. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, sufrió el sábado en el partido de liga contra el Atlético de Madrid una lesión muscular en el mundo derecho, que podría tenerlo hasta tres semanas de baja, según lo confirmó el cuadro madridista en un breve comunicado. La liga española acelera la marcha con una jornada entre semana en la que el Barcelona, líder indiscutible y autoritario, tratará de continuar su marcha imparable hacia el título ante uno de sus rivales favoritos, el Rayo Vallecano, partido programado para este jueves. Hoy los jugadores se relajaron en la sesión de la fotografía oficial y como primera medida para dotar de una nueva imagen a una institución asociada en los últimos tiempos a la corrupción, el nuevo presidente de la FIFA, Jan Infantino, se vistió de corto para disputar un partido de fútbol que reunió antiguas estrellas como los portugueses Deco y Figo, partido disputado este lunes en una de las canchas de la sede de la FIFA en Zúrich. Y el delantero francés de la C. Milan, en Bayern Yang, sufrió un accidente en automóvil la noche del sábado al domingo, pero confirmó este lunes que no estaba al volante y que el accidente no fue grave. En febrero de 2014, cuando jugaba cedido en el Montpellier, fue condenado a 18 meses de prisión condicional tras un accidente al volante de su Ferrari. Por dicho incidente, le retiraron el permiso de conducir por tres años. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes-pl.